Hola, gentes del mundo de la física. Vamos con nuestro nuevo vídeo. A lo mejor comprobáis que el volumen está un poquito más alto. Esto ha sido cosa de la gente de los grupos de la UNED, que desde aquí les mando un saludo a todos, que espero que estos vídeos les estén sirviendo de apoyo para la ausencia de clases. Y bueno, pues he decidido subir un poquito la ganancia, a ver qué tal funciona. Lo malo es evitar el ruido ambiente. Yo espero que no haya demasiado ruido y demás, pero es un poco una batalla constante entre una cosa y la otra. Bueno, pues vamos a empezar. El vídeo anterior habíamos visto que los brackets tenían unas propiedades y demás, pero habíamos visto solo las propiedades de los vectores. En esta ocasión os voy a introducir un poco los operadores y lo vamos a hacer de manera bastante suavecita, yo creo. A ver, voy a llegar bien, pero vamos a empezar por lo que sabemos ya. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, pues vamos a empezar por esta propiedad de aquí. Y es decir, nosotros vamos a partir de una cosa, y es que yo cojo un operador que llamo A y lo aplico a un KET, este. Y entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Pues como esto es una matriz y esto es un vector vertical, pues lo que me va a dar es otro vector vertical, diferente, relacionado pero diferente. Vale. Y vámonos a esta operación, digamos a esta propiedad. Es decir, yo cojo y hago aquí el conjugado de esto. Vamos a poner todo esto, entre paréntesis, conjugado. ¿Qué es lo que me tendría que dar? Pues en principio lo que me tendría que dar es este conjugado. Es decir, así. ¿Y esto de aquí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en la descripción os he dejado un vídeo del curso de matemáticas en el que explico todo lo de las matrices transpuestas y qué operaciones se hacen y cómo se hacen y qué es lo que sucede cuando tenemos dos operadores transpuestos o dos matrices transpuestas. Lo voy a poner aquí como otra propiedad más. Y si recordamos, si queréis ver el vídeo, si no, pues me creéis. Entonces, cuando teníamos dos operadores A y B en producto y queríamos hacer la transpuesta, en este caso, la conjugada transpuesta con esta daga, lo que teníamos es que esto es lo mismo que cambiarlos de posición y hacer sus conjugadas transpuestas. Perdón. Y lo mismo va a suceder independientemente de la dimensión que tengan estas matrices. Siempre y cuando cumplan las reglas de que las dimensiones encajan para hacer el producto, lo mismo nos da. O sea, pueden ser matrices cuadradas, pueden ser lo que sea. Y si B, por ejemplo, es un vector, también lo va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que esto, que es la prima, va a ser igual a esta transpuesta conjugada. Perdón. Que hay que cambiarlos de orden. A veces se me olvida. A esta, que es la original, transpuesta conjugada y el operador original, transpuesto conjugado. Vamos a hacer un poquito aquí. Voy a coger un operador. A, que va a ser este. Y un vector, ket, que va a ser este, por ejemplo. Sin normalizar ni nada. Vamos a hacer el producto y a ver qué sale. Es decir, esto es A. Vamos a ponerlo aquí. Y esto es el psi que teníamos aquí. Vale. ¿Esto qué nos sale? Pues esto nos sale. Hacemos primera fila por primera columna. 0 por 1, 0. Y por i, menos 1. Y por 1, i, más 0 por i, i. Y ya tenemos nuestro ket psi' Vale. ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a comprobar precisamente esta propiedad. Es decir, lo que vamos a hacer es coger y hacerlo, a ver, lo he puesto en morado, pues lo voy a poner por ejemplo en blanco. Cogemos y hacemos la traspuesta conjugada de esta. Es decir, voy a coger la matriz original, el vector original, y todo ello voy a hacerla con jugada traspuesta. ¿Cuál va a ser? Pues los pongo del revés, traspuestos, es decir, pongo el 1i traspuesto conjugado, es decir, el 1 como es real se queda como está, y el i le cambio de signo. y la matriz A original la hago traspuesta. Como es 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 métrica, nos va a dar lo mismo, pero al hacerla conjugada le cambiamos de signo a los valores complejos. Vale, aquí ya tenemos esto. da lo mismo que esto, o sea, da algo similar, pues vamos a comprobarlo. Cogemos y hacemos este producto. Este por este, este por este 0, este por este, menos i al cuadrado, es menos por menos más, menos 1. Y este por este, perdón, este por este, menos i, y se supone que esto es el vector el psi prima conjugado. Lo es, efectivamente. El menos 1 se queda como está porque es un real y el i nos lo cambia de signo. Así que, estupendo. Ya tenemos una forma de hacer operaciones y además lo que vamos a tener es lo siguiente. Si yo hago el producto de esto, es decir, voy a coger ahora y voy a hacer el producto del psi prima con el psi prima ket. ¿Qué es lo que me va a dar esto? Pues esto es menos 1 menos i por el 1i. Y esto va a ser igual a menos 1 por 1 menos 1 menos i por i perdón, menos 1 menos 1. Ya decía yo que esto sale un poco raro. Menos 1 por menos 1 digo más 1 más menos i por i y cuadrado por el menos 1. Y esto me sale 2. Como no estaba normalizado es normal. Normal sería ponerlo por un raíz de 2 pero bueno, lo he quitado porque pues ahí para no andar arrastrando el raíz de 2 por ahí. Vale. ¿Tiene sentido esto? Bueno, vamos a hacerlo de manera extensa, es decir, vamos a coger el si original, vamos a coger el a traspuesto conjugado, vamos a coger el a y vamos a coger el si. Voy a hacer aquí, bueno, lo hago directamente. Dejamos el si aquí, vamos a poner la matriz a traspuesta conjugada, es decir, esta, la original y dejamos el get. Vale. Primera fila por primera columna, 0 por 0, 0, menos i por i menos 1 por el menos 1. Primera fila por segunda columna, 0, este por este, 0, este por este, 1. Y bueno, los dejo los gets, espero un segundo que me organizo. Un poco de espacio. Y evidentemente, ahora hago el original, es decir, el 1 menos i por el 1i, porque esta es la matriz de identidad, nos va a dar lo mismo, así que este por este 1 y este por este 1. Pues ya está. Está bien. Además, esta tiene una propiedad que es que, bueno, efectivamente, la, es una matriz que se llama unitaria, es decir, lo que tiene A es, que es por eso nos conserva el producto escalar, no sé si he elegido bien la matriz, igual tenía que haber elegido otra, la verdad es que no tengo muchas opciones aquí. Es que A conjugada por A es igual a la identidad. La verdad es que con matrices 2x2 las posibilidades se cierran bastante, pero bueno, vamos a continuar con esto. Bien, ahora vamos a hablar de unos operadores que son realmente interesantes. Vamos a ponerlo aquí, que son los operadores hermíticos. ¿Y por qué son interesantes? Pues son interesantes por una razón muy simple, muy simple o vaya, que es que sus bautovalores son números reales y eso significa, claro, si nosotros vamos a hacer una medida en mecánica cuántica de un operador, necesitamos que sea algo, que los resultados sean algo que podemos medir y nosotros en nuestro mundo de carne y hueso solo podemos medir cosas reales, no podemos medir números complejos. Sí es cierto que los números complejos también aparecen en mecánica clásica y demás, pero no sé yo ninguna manera de que podamos medir números complejos en nuestro mundo y eso significa que estos, este tipo de operadores van a ser los observables. Es decir, van a ser operadores que nos van a dar cantidades que nosotros podemos medir en el mundo y ojo, puede ser cualquier operador o todo lo raro que quieras que si tiene autovalores reales te va a dar una medida de algo, lo que sea. O sea, no tiene por qué ser una cosa razonable como la posición o el momento de una partícula o algo así, no, no. Puede ser cualquier mezcla de cosas que uno se pueda llegar a encontrar que siempre y cuando que sea hermítico o tenga autovalores reales, vamos, va a ser algo medible. ¿Y qué tienen que cumplir estos operadores? Pues estos operadores cumplen una propiedad que es que ese operador conjugado, traspuesto es igual al original. Entonces, por ejemplo, ¿hemos visto nosotros algún operador que sea hermítico? Sí, hemos visto tres operadores que son hermíticos, el sigma x, el sigma y y el sigma z, por ejemplo, y además la identidad. Voy a poner una comita aquí, junto con la identidad que también es un operador hermítico, es un operador muy aburrido, pero existe y, o sea, es hermítico. ¿Y lo son realmente? Pues a ver, este y este y este tienen valores reales, luego, evidentemente, sí, si hacemos la, y además son simétricos, así que no hay problema. El que cabe la duda es el i, es decir, el sigma i es este, que creo que ya lo habíamos visto y decimos, bueno, esto es hermítico, pues hacemos la conjugada traspuesta y vamos a ver, tenemos aquí el 0, ponemos este arriba, conjugado, y este abajo, conjugado. Pues le cambiamos el signo a los valores que sean complejos y tenemos este es menos i, este es i, con el menos este fuera, así que efectivamente este es sigma i. Bien, ya tenemos un operador hermítico, vale, y ahora os voy a hacer una cosilla, que es lo siguiente, vamos a coger un operador cualquiera, por ejemplo, este, y lo que vamos a hacer es ver qué propiedades tiene, tiene que tener para que sea hermítico, es decir, yo hago esto y le pongo así, vale, conjugada traspuesta, pues a este, a 0, 0, conjugado, el a 0, 1 lo cambio por el a 1, 0, y lo hago conjugado, lo mismo con este, conjugado, y este también, conjugado, y ahora le aplico esta propiedad, es decir, tiene que ser igual al original, vale, pues a 0, 0, a 0, 1, ¿qué tiene que cumplir? Vale, lo primero que nos tiene que llamar la atención es estos dos de la diagonal, es decir, el a 0, 0, conjugado, tiene que ser igual que el a 0, 0, original, y lo mismo sucede con el a 1, 1, conjugado, que tiene que ser igual que el a 1, 1, original, ¿qué es lo que significa esto? Que son reales, por narices, porque no puede ser de otra manera, es decir, si tuviesen cualquier valor complejo, ya cambiaría de signo, habría algo que nos diría que esto no puede ser igual, vale, pues vamos a dar el primer paso y lo voy a poner en este colorín, el a 0, 0 y el a 1, 1 se quedan como están, me faltan los otros dos, vale, vamos a ver, ¿qué sacamos de aquí? a 1, 0, conjugado, tiene que ser igual a qué? al a 0, 1, y el a 0, 1 conjugado, tiene que ser igual al a 1, 0, estas dos, son la misma ecuación, porque si yo conjugo todo esto de aquí, me queda esta de aquí y viceversa, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? pues lo que nos está diciendo estas ecuaciones es que el a 0, 1 tiene que ser igual a la 1, 0 conjugado, por lo tanto, lo que tiene que pasar necesariamente es que estos dos valores sean uno el conjugado del otro, es decir, voy a quitar esto de aquí y lo voy a poner ya directamente, es decir, yo voy a tener aquí el a 0, 1, por ejemplo, y aquí tengo que tener el a 1, 0, perdón, el a 1, 0, no, el a 0, 1 conjugado, tiene que ser el mismo, vale, como estos dos son complejos, lo que voy a hacer es llamarlos z, que es el nombre que se les da normalmente a los complejos, aquí pongo un z, aquí pongo su conjugado y estos dos son reales, vale, y ahora lo que voy a hacer es comprobar que efectivamente sus autovalores son reales, bien, y lo que vamos a hacer es hallar los autovalores, es decir, vamos a coger esta matriz y vamos a hacer el determinante de la matriz original, a 0, 0, z, z conjugado, a 1, 1, y le restamos lambda por la identidad, lambda, 0, 0, lambda, esto lo hago en matrices 2x2 porque es muchísimo más cómodo y realmente no sé si hacerlo con matrices 3x3 o nxn nos aportará algo, la verdad, pero bueno, porque al final para hacer un determinante de una matriz mucho más grande lo que acabas haciendo son matrices 2x2 y productos de matrices 2x2 y sumas de matriz y al final es demostrar lo mismo pero de forma recursiva así que pues nada, vamos a ello ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos pongo las barras de determinante a 0, 0, menos lambda z, z conjugado y a 1, 1, menos lambda vale, hago determinante este por este a 0, 0, menos lambda bien, esto de aquí ya lo conocemos y en el número en el vídeo de números complejos lo había llamado la norma cuadrado de z y es la longitud del vector que nos da a ver que pongo aquí el plano complejo en un momentito cojo un vector z si a este lo llamo z esta longitud es módulo de z así si yo solo hago el producto de este por este que es la raíz de módulo de z al cuadrado vale otra cosa que sabemos es positivo siempre la longitud de un número complejo siempre es positiva y eso es importantísimo vale ahora vamos a desarrollar un poco esto bien pues juntamos los términos sin más y nos sacamos nuestro polinomio característico lambda cuadrado aquí vamos a poner el lambda que esto es menos a 0 0 más a 1 1 por lambda y los términos independientes es decir menos z al cuadrado y luego tenemos este aquí a 0 0 por a 1 1 vale y este es nuestro polinomio característico ¿cómo lo vamos a hacer? pues vamos a cogerlo y nos vamos a hacer la que llaman la chicharronera es decir la formulita de toda la vida lambda es igual a menos b más menos la raíz cuadrada así que menos b pues este en positivo más menos la raíz de el b cuadrado le quito el signo negativo porque al final al cuadrado nos va a quedar positivo a 0 0 más a 1 1 menos 4 veces a por c es decir a que es 1 y c que es todo esto partido de 2a que es 1 bueno 2 vale ahora ¿qué es lo que tenemos que ver? uy ¿por qué tengo esto aquí? ahora ¿qué es lo que tenemos que ver? perdonad la interrupción tenemos que ver que esto que es lo que nos va a definir si el número que tenemos aquí dentro es positivo o negativo es el que nos va a decir si la solución es compleja o real así que cogemos y lo comprobamos pues a 0 0 más a 1 1 cuadrado menos vamos a ver menos por menos más 4 módulo de z al cuadrado menos por más menos 4 a 0 0 por a 1 1 y esto tiene que ser positivo es lo que nos preguntamos vale pues vamos a desarrollar este cuadrado a 0 0 cuadrado y ahora comparamos esto con esto y vale pues a 0 0 cuadrado más a 1 1 cuadrado y este menos este menos 2 a 0 0 por a 1 1 más 4 veces el módulo de z al cuadrado vale ¿qué es esto? pues si nos fijamos bien tenemos el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble del primero por el segundo así que esto es a 0 0 más a 1 1 perdón menos a 1 1 al cuadrado al cuadrado vale pues lo ponemos aquí más 4 z módulo de z cuadrado y esto ¿qué es lo que vemos aquí? vemos que esto es un cuadrado de una resta de números reales así que por narices positivo y este es el módulo de z que es positivo con el 4 también es positivo así que positivo y por lo tanto esto es positivo y por lo tanto lambda es real y los autovalores de todo operador hermítico son reales así que lo que vamos a hacer es añadirlo aquí en nuestra lista de propiedades vamos a añadir una quinta propiedad que vamos a tener que guardar que es que un operador hermítico si solo si su conjugado es igual a el mismo y además los autovalores son reales bueno pues con esto yo creo que tenemos de momento suficiente porque no quiero hacerlo muy pesado veremos muchas más cosas y a lo mejor bueno venga ya que he empezado porque no propiedades de la transpuesta conjugada vamos a ver la primera que ya sabíamos era que si yo tengo un operador a por otro b y hago su transpuesta conjugada es lo mismo que hacer b perdón b transpuesta conjugada por a transpuesta conjugada esa ya la sabíamos ahora una evidente es que a más b transpuesta conjugada es lo mismo que hacer las transpuestas conjugadas tal y como está vale otra importantísima si yo tengo un número complejo z por un operador y hago la transpuesta conjugada de todo ello esto fijaos bien que esto por ejemplo es una matriz uno por uno entonces daría lo mismo pues hacemos esto de aquí y hacemos a transpuesta conjugada z transpuesta conjugada como z es una matriz uno por uno esto es a transpuesta conjugada por z conjugado sin más y luego y luego la que nos queda es que si yo tengo una matriz a transpuesta conjugada y la vuelvo a hacer esta operación me queda la matriz original si queréis os animo a que probéis y efectivamente lo comprobéis no son nada difíciles esta es la más compleja y la más toca narices porque se larga y demás pero el resto la verdad es que son bastante fáciles de hacer y bueno pues vamos a ponerlas aquí entre nuestras propiedades y con esto pues más o menos cerramos habrá más propiedades seguro que vayamos apuntando por ahí pero bueno no las puedo ir apuntando todas porque si no al final esto me acaba ocupando toda la página bueno pues aquí nos vamos a quedar por el momento espero que no se os haya hecho muy duro vamos ya habéis visto que vamos poquito a poco siempre tocando lo que es la geometría en el plano para para ir despegando suave y lo más difícil yo creo que es ir acostumbrándose a esta notación de operadores y algo que ya explicaré en el probablemente no sé si en el vídeo siguiente o en uno de estos que es ir acostumbrándonos a qué significa realmente y cuál es la potencia auténtica de estos operadores y esto perdón estos operadores esta notación que va mucho mucho más allá de representar solamente un vector porque pues este simplemente tiene unas componentes y por qué no lo utilizamos así bueno pues lo veremos esto es una de las grandes ventajas de la notación bracket y bien pues hasta la próxima y no olvidéis suscribiros y no olvidéis